Ajá, ejé, ejí, solo para ti Ajá, ejé, ejí, solo para ti Y si dicen que no te quiero Si te hablan mucho de mí Dile que por mí me muero Dile que soy para ti Ajá, ejé, ejí, solo para ti Ajá, ejé, ejí, solo para ti ¡Otra vez, otra vez! Tengo el corazón herido Desde que te conocí Pues para ti solo vivo Vivo solo para ti Ajá, ejé, ejí, solo para ti Ajá, ejé, ejí, solo para ti ¡Gracias! ¡Gracias! Como te extraño mi vida, como estoy lejos de ti Como te extraño mi vida, cuando estoy lejos de ti Te llevo en el pensamiento, vivo solo para ti Pues sí, como no Pues sí, como no